Me humillaron sin saber quién soy Buscan a la gente por el billete que ganó No se dan cuenta que pa' hacerlo hay que ser más cabrón Y al que miraban para abajo la vuelta les dio Y amantes en el cuello vivís Y a veces me he visto de Gucci de frente a los pies Reloj de Rolex y cartera y tengo como 10 La camioneta de mis sueños ya me la compré Y si me dicen presumido por vivir como yo vivo Yo solo disfruto de las cosas porque caluchingos Se fijan en los billetes, no es lo que en realidad vale Talente de un buen amigo sigo siendo el mismo de antes Me hablan los interesados, obvio voy a contestar A mandarlos a la verga no soy pendejo de nadie Sigo firme con los míos, aquel que supo ayudarme Ellos tienen mi respeto y siempre voy a apoyarles Y pa' que sigan hablando viejo Pura doble te que no 1-6-0-2 compa Edgardo Compa Doré Y el recolorado compa Peso Dale ese compa Edgardo Yo soy humilde aunque ahora me va bien No le faltó el respeto a nadie, saben que soy ley Aborrezco al envidioso y ese lo sé ver Siempre habla mal de los otros menos de lo de él Apuro desvelo, armé un cantón Y logra hacer mucho billete ya yo de al viejo Me miran que ando en deportivos todos del año No me importa lo que me digan, yo sé bien quién soy Y si me dicen presumido por vivir como yo vivo Yo solo disfruto de las cosas porque cada un chingo Se fijan en los billetes con lo que en realidad La lealtad de un buen amigo sigo siendo el mismo de antes Me habrán los interesados, obvio voy a contestar Pa' mandarlos a la verga no soy pendejo de nadie Sigo firme con los míos, aquel que supo ayudarme Ellos tienen mi respeto y siempre voy a apoyarle Y aquí se está haciendo tarde